Muchas gracias compañeros en los estudios, efectivamente una nueva caravana parte de la ciudad de San Pedro Sul. Estamos ubicados en estos instantes en la gran central metropolitana de transporte, donde pueden observar ustedes un grupo de catrachos que se encuentran listos. La mayoría de ellos han venido desde los sectores de la zona sur, la zona central como ser Comayagua, y aquí podemos ver que ya tienen preparada la bandera de nuestro país, ya con sus cinco estrellas listas para poder ir encabezando esta nueva caravana. Jóvenes en su mayoría, muchos de ellos caballeros, algunas cuantas damas, la mayoría se encuentran en la parte aquí de arriba, pero hay otro grupo que está en la parte de abajo. Se espera que ya en horas más tarde, posiblemente en la noche, ya el grupo sea mucho más nutrido, y obviamente todos ellos, la expectativa que tienen es salir de Honduras, poder llegar, cruzar Guatemala, llegar a México y con esta esperanza de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y buscar una nueva oportunidad. Vamos a tratar de ir conversando con algunas personas por acá que hemos platicado, extracámara, y que nos comentaban su vivencia, su historia y el porqué del motivo de este deseo de emprender este viaje, caballero. Bueno, pues las mismas razones que tenemos todos los paisanos hondureños, o sea, el motivo y la razón por la que salimos del país es porque hay mucha corrupción, no hay trabajo, supuestamente mandan ayudas de otros países para el gobierno hondureño y el pueblo, pero pues lamentablemente no sabemos que se hace ese dinero y pues la verdad a veces exigimos respuestas, pero no las tenemos y pues tenemos que salir del país por las razones que los están obligando, que es la crisis económica. Usted me mencionaba que esta sería ya pues la sexta ocasión que emprende este viaje, pero la primera por medio de una caravana. Sí, la primera vez por medio de una caravana voy a salir con ellos, las veces anteriores he salido yo solo, la primera vez salí de 11 años y pues gracias a Dios logré pasar y pues tuve problemas allá y me deportaron, pero nuevamente vamos a hacer el intento a ver si podemos cruzar. Así es, bueno, muchas gracias. Al igual que él, por acá otros jóvenes vamos a tratar de conversar. Por aquí otro caballero y le consulto, ¿ustedes de qué sector se ha movilizado desde muy temprano? ¿Cómo? De Vío del Tránsito, Nacaome Valle. Desde Nacaome Valle. A ver, cuénteme, ¿usted viene con algún grupo o viene solo? No, venimos en grupo, siempre en grupo. ¿Cuántos son aproximadamente los que salieron de Nacaome? Bueno, venimos como unos 20, 25 creo. ¿Y las expectativas a lo largo de esta jornada? Porque sabemos que es bastante fuerte, pero las esperanzas ustedes las llevan puestas. Pues claro, siempre llegar allá al destino de Estados Unidos. ¿Tiene familia usted ya en aquel sector? No, no. Sí, bueno, muchas gracias. Aquí observamos pues a otras personas. Voy a finalizar por acá con otro testimonio, con este caballero y le pregunto, ¿ustedes de qué sector vienen? Nacaome Valle. Y bueno, cuénteme, ¿qué le dijo su familia cuando le comentó que ya emprendí este viaje? Pues no querían que me viniera la verdad, pero aquí en el país pues está perra, la delincuencia, no hay trabajo. Yo lo que veo pues que aquí vale más la gente de corbata. Y nosotros los pobres, nosotros los pobres los hacen de un lado a la izquierda, pues y la verdad, no hallamos pues la verdad, cómo salir adelante aquí en este país. Una, pues la mayoría de todos nosotros tenemos familia. Vivimos que mantener y no tenemos qué futuro darles, la verdad. ¿Es doloroso dejar la familia, obviamente? Sí, duele mucho dejarlos, la verdad, porque sinceramente pues quedan sin un amparo el papá y no hay de otra. ¿Cuántos hijos deja usted? Dejo don. ¿Qué les puede decir a sus hijos que ya saben, que ya llegó pues aquí a la terminal y que de aquí comienza este viaje? No hay que le piden a Dios pues que hoy para adelante, con la fe en Dios pues todo se puede. Así es, bueno, muchas gracias. Testimonios que comenzamos desde ya a recopilar y obviamente pues estaremos nosotros dándole continuidad a este grupo de jóvenes que aquí están con las esperanzas puestas para poder pues cumplir ese sueño por medio de esta nueva caravana que sale desde la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes del Toro Mengíbar, retorno nuevamente a este Estudios.